Música Bueno, bueno, chicos Bienvenidos a otro vídeo de Black Ops 3 Aquí estamos de vuelta en Juego de Armas En el mapa de Combine Que raro, ¿no? Yo jugando Juego de Armas en el mapa de Combine Es algo que de verdad, nadie sabe por qué Jope Se le da bien al tío este, el Call of Duty, eh Me comentan por el pinganillo En fin, chicos, estamos aquí, eh, este maravilloso What? Venga, parece que lo sabe ¿Qué? Bueno, hemos empezado un poco mal Mucho, madre mía, ahora que se han llevado eso y por favor Eh, que viene otro Vale, por ahí, no Vale Uf Vale Vale ¿Dónde estás, pringao? Uf ¿Dónde estás, dónde estás? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué haces? ¿Qué haces allá atrás? Pringao Cúbrete Madre mía Madre mía No preguntéis, no preguntéis, no preguntéis ¿Qué está pasando? No preguntéis nunca jamás Nunca jamás en la vida Vale Vale Eh, el ausente, el ausente, el ausente es la clave Eh, em, 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 em Madre mía, me la piero por la pared Corre, corre ¡No! ¿Me acabo de hacer 12 bajas seguidas? O ha sido mi... Venga ya que me mata con la pipa desde cuenca Ven pa' acá, ven pa' acá Madre mía, tío Este arma verás tú pa' quitármela Tío, me he puesto primero del tirón O sea Tiene que haber gente ahí Uf, qué dolor Eh, vale Vale Me voy a meter, venga, va No Vale Vale Creo que viene por aquí Ay, 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 ay Es que los quicks go en este juego, tío Tío, de verdad Me encanta esa racha Eso es súper 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 Tal cual Uf ¿Dónde, dónde? Detrás Uf 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 Uf, qué dolor Qué dolor, de verdad Me ha dolido hasta a mí ese quicks go Me ha dolido hasta a mí, compañero Nah, no me da tiempo a apuntar, tío Venga, chicos Vamos ganando, vamos ganando Que es lo importante Venga, parece, compi Que lo estás deseando Eh ¿Dónde estáis? Tío Me están poniendo nervioso Te lo prometo Oh, en la boca No te creo Uf Me ha faltado Me ha faltado, vamos Un segundo Para dispararle el cohete en la boca Vale Eh Tres, dos, uno Uy Por ahí se ha metido, eh Por ahí se ha metido Uepa Uf Pero, ¿cómo no te puede matar? Ahora sí Eh Pero qué Vale Madre mía Uf, chaval Iba directo por él, eh Iba directo por él, chaval Vale, chicos No te he acuchillado por Un centímetro y medio Ojo ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué le pasa a este cuchillo? ¿Es de plástico de esto de los cowboys? ¿O qué pasa aquí? Vale Daniel, los cowboys no llevan plástico Es decir No llevan cuchillo Ya, ya lo sé Venga, hasta luego Y ahora es cuando me voy a quedar aquí en el suelo Y voy a matar al tío Desde puñetazo, desde el suelo Mira, es que llego a matarle así Llego a matarle así Y ya es cuando, no sé Abandono el planeta Ojo Ojo ¿Qué? ¿Dónde estás, tío? Pues no sé dónde están Vale, está aquí arriba Está tocado, está tocado, está tocado Venga, hasta luego Pues nada, chicos Hemos conseguido ganar Me quedo con las rachas del principio, ¿eh? Me quedo con las rachas del principio Pero vamos Totalmente, tío En fin, pues nada Esto ha sido todo Like favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo deis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chaval, qué dolor